Norteño Alí Norteño Alí Solo es un momento lo que dura la vida Cuando menos piensas ya te hiciste viejo Ha habido tiempos malos pero han sido más los buenos Por suerte aquí seguimos, saludcita por eso Disfruto el camino y cuando digo que ladran nunca me distraigo De frente le sigo y nada me ha cambiado aunque me miren distinto Pero solo lo saben mis verdaderos amigos Sé con quienes cuento No se ocupan muchos, no más quien me aprecia y con esos tengo Saben que los quiero y se los recuerdo No me guardo nada A los que se fueron echamos de menos Y como hacen falta Sé con quienes cuento Y para echarme un trago yo no con cualquiera Solo los sinceros Tengo varios sueños pero casi todos ya los he cumplido Solo les encargo una buena banda Cuando me haya ido Por si me adelanto Con lo que le exige Me puedo ir tranquilo Y ahí le va a estar haciendo compa rica Y puro aliado CMR compa Yair Y puro norteño Lidmi compa Zahel Tengo mi carácter Y sé que soy muy terco Pero hasta en eso yo salí a mi padre A Dios le agradezco por la chulada de madre Que solo con un beso cualquier mal puede curarme Sé con quienes cuento No se ocupan muchos, no más quien me aprecia y con esos tengo Saben que los quiero y se los recuerdo No me guardo nada A los que se fueron echamos de menos Y como hacen falta Sé con quienes cuento Y para echarme un trago yo no con cualquiera Solo los sinceros Tengo varios sueños pero casi todos ya los he cumplido Solo les encargo una buena banda Cuando me haya ido Por si me adelanto Con lo que le exige Me puedo ir tranquilo No se mueve No se mueve No se mueve Tengo Koz